En un flachazo de locura y sin consultar a nadie, Sebastián Piñera partió a modificar su hechura. Fue a una clínica hotel donde se agrandan las tetas, modelos y acompañantes llevadas por proxenetas. Sebastián no quería más busto, solo darse un leve gusto, arrancarse los párpados y las bolsas de los ojos. ¡Qué susto! Ni en su peor pesadilla imaginó la de burlas que iba a traer. ¿Para qué le sirve el oro y el poder si en la calle se ríen de él? Quedó como el conde Drácula, quedó como Lady Diana, quedó como las pelotas, parece gato de porcelana. Dicen que en el rostro se marcan como huellas nuestras almas, y quien intente borrarlas es porque en su conciencia no hay calma. Ni en su peor pesadilla imagino la de burlas que iba a traer. ¿Para qué le sirve el oro y el poder si en la calle se ríen de él? ¡Campeón! ¿Qué te hiciste en los ojos, viejo? ¿Qué clase de tontera es esa? ¡Burro! Cuando te veas en el espejo arrepentido, querrás cortar tu cabeza.